Yo estaba tomando mi trago y la vi bailando así Así como me gusta a mí, báilame suavecito así Y yo le dije no pares, no pares, que me voy acercando a ti Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Y ya sabe que me controla, hoy no la veo bailar sola Perdo la noción de la situación Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Y ya sabe que me controla, hoy no la veo bailar sola Perdo la noción de la situación Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Y ya sabe que me controla, hoy no la veo bailar sola Para ti morena Cumbia, cumbia, cumbia Esa noche la vi, sacociéndome así Yo estaba tomando mi trago y la vi bailando así Así como me gusta a mí, báilame suavecito así Y yo le dije no pares, no pares, que me voy acercando a ti Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Y ya sabe que me controla, cuando la veo bailar sola Pierdo la noción de la situación Y ya me da calor Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Y ya sabe que me controla, cuando la veo bailar sola Pierdo la noción de la situación Y ya me da calor Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Y ya sabe que me controla, cuando la veo bailar sola Pierdo la noción de la situación Y ya me da calor Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Y ya sabe que me controla, cuando la veo bailar sola Pierdo la noción de la situación Y ya me da calor Pierdo la noción de la situación